Hola, hola amigos cinefilosa, amigos amantes de Buencine y de las producciones audiovisuales en general. Aquí está amigo Pablo Padilla con un nuevo video. Bueno, wow, realmente creo que no recuerdo cuánto tiempo me había tomado la última vez de no traerles un video nuevo, pero al final lo importante es que estoy aquí. Sí, problemas por aquí, problemas por allá. Ya lo has escuchado, los problemas de la vida adulto me tienen un poquito atareado. La verdad me tienen más de lo esperado. He visto varias noticias, créanme, varias cosas y realmente me pone un poco triste porque me encanta hacer esto. Y pues bueno, no me importa que sea de noche, este video ya lo vas a ver tranquilamente un viernes, así que feliz viernes amiguitos, amiguitas cinefilosa. Pero esta noticia la vi en 3 de hoy día, en todo el transcurso de lo que para mí el hoy es tu ayer. Sí, esta paradoja mística que te estoy ofreciendo. Pero pues como ya estás viendo y tal vez ya viste, tal vez ya te lo contaron en otro lado y si no, pues gracias por esperar que yo te lo dijera. Y es que Kung Fu Panda 4, que de por sí ya estaba mega que confirmada, al parecer ha roto el internet o la mayoría de lo que es la parte de películas. Porque pues nuestro panda experto en artes marciales en el Kung Fu, la parte 4, pues estará prácticamente épica. No ha tenido que pasar mucho para que todo el mundo haga sus teorías, para que todo el mundo espere con ansias lo que va a ser esta cuarta entrega. Y es que pues Jack Black, que interpreta a Poe, al panda Poe, sí, al malgrafo, al paredoso, guerrero, dragón y pues con todos sus poderes. Al parecer en la CinemaCon, que se realizó en Las Vegas, que pues es un evento grande de estudios y así. Bueno, en este caso, en concreto con Universal Pictures, que realmente lo está rompiendo, la verdad, con todo lo que tiene de la mano con DreamWorks y otras, Illumination, todas estas cadenas pues la están rompiendo. Realmente es un golpe muy, pero muy duro para Disney y para otras casas productoras también, que pues quieren ir por la parte animada y pues realmente no lo están consiguiendo. Tienen que ponerse mucho a las pilas porque pues no es posible que un monstruo como lo puede ser Disney no pueda sacar una película, una producción que realmente mueva y rompa la internet. Al contrario, lo está haciendo al revés, sí, la sirenita live action está rompiendo la internet, pero no de las maneras que realmente quisiéramos. Y lastimosamente, con otra cosa que ya te he hablado, y de hecho hay un video, prepárate que prácticamente después de este video voy a grabar otra cosita con respecto a lo que tiene que ver con el live action de Lilo y Stitch. Tú espérate un par de horitas de que estás viendo este video que te va a llegar otro video. Pero bueno, volvamos. Ocurre, pues te lo digo, que Jack Black acaba de agarrar y pues dice, ¿sabes qué? Te voy a contar, les voy a hacer un pequeño spoiler de qué va la película. Y pues aquí te lo voy a decir. Y claramente no solo se trata de que escuches con mi voz lo que quiere decir esta historia, sino también pues mi opinión al respecto. Una manera crítica, no buscar la quinta pata del gato, pero pues decirte mi opinión sincera. Y el punto es que al parecer en esta nueva trama Poe va a ser promovido a maestro. O sea, ya al fin dejará de ser el guerrero dragón y será ahora maestro de todo el valle, del valle que él defiende siempre. Pero para lograrlo necesita dejarle el puesto de guerrero dragón a otra persona. Y al parecer Poe encuentra a una persona, al parecer, ¿no? Parece que encuentra a una ladrona llamada Shen. Pues al parecer está inspirada en los zorros, según lo que nos empezó a decir Jack Black. Y esto va a llevar a que Poe tiene que enfrentarse a una hechicera llamada Camaleón. Me parece contraproducente. Le han puesto la Camaleón, no solo Camaleón. Puede dar muchas interpretaciones. Tal vez estoy viendo mal traducida alguna cosa. No lo sé, pero el punto es que él o la antagonista de esta entrega es un Camaleón. Y pues al parecer lo que desata la locura es que va a estar confirmada, al parecer, el regreso de los tres anteriores protagonistas. ¿No? Entonces creo que eso de ahí puede ser algo bueno como algo malo. Y como último ya para terminar de leer esto y que pueda saber mi opinión, pues Kung Fu Panda 4 se estrena el 8 de marzo del 2024 en Estados Unidos. Pues donde está haciéndose. Ahora, aquí, y creo que me encanta así la frase del canal, realmente espero que a ti también te encante. Tengo los sentimientos encontrados con Kung Fu Panda 4. Y aquí vamos. El problema, y lo repetiré, de alargar mucho y seguir exprimiendo una historia que ya te contó todo realmente, es complicada y quiero que lo entiendas de la siguiente manera. En el lado argumental está bien y vamos a repasar desde el inicio. Po, como tal, empezó como un don nadie y evoluciona, aprende artes marciales Kung Fu y se vuelve el guerrero dragón. En la parte 2 que agarra y pues sí, tiene que ver un poco con su pasado. Perfecto, evoluciona como guerrero y a la vez como personaje. En la 3 con más ganas, algo que eso justifica que el villano es algo del pasado de los otros maestros. Perfecto, no hay ningún problema. Y pues Po, otra vez con respecto a su familia, los pandas están vivos, el papá, autoconocerse y bla bla bla. Ok, no hay mucha, digamos, evolución como tal en la 3 realmente. No digo que sea una película mala, pero el personaje de Po, no siento, es muy personal, claro, si no, déjamelo aquí en el comentario, no siento que crece tanto, más allá de que pues al final se vuelve este dragón místico y bla bla, porque él mismo se suicida y bla bla bla. Pero supuestamente incluso en la teoría que dice que Po es un fantasma, pero eso lo dejaré por otro video. Ahora, ocurre también que ahora en la 4 me dicen, o nos quieren decir ya, que vamos a ver la evolución de Panda ahora de guerrero dragón ya prodigio a un maestro. Ya el protector del valle. Y me hago entender, o sea, creo que, ok, está bien que se va a convertirse en el líder espiritual del Valle de la Paz. Es prácticamente esto. Entonces quiero entender que Shifu ya no va a estar ahí, o sea, Shifu ya no es como Uwe. O ahora Uwe no, entonces estas cositas claramente tendríamos que ver la película para que se aclaren. Pero es que lo repito, o sea, estás dando pie a más historias y dejas a otro guerrero dragón, me quieres decir que vas a contar la historia así, o otra vez de otro guerrero dragón, o ahora sí definitivamente vas a matar la película. Recordemos que muchas veces alargar películas nunca ha sido la mejor idea. Por ejemplo, voy a repetir, la saga de Shrek es muy buena. Es una saga de películas excelente. Pero su parte 3 es por lejos la más fea de todas, que realmente no gustó. Y pues la demás sigue. Y pues ahora que se confirma que prácticamente puede salir una nueva película de Shrek, pues ¿entiendes a lo que voy? No digo que no pueda ser una película como dicen hoy en día y está muy de moda, ¿no? No sé dónde sale esa palabra, pero no digo que sea una película mala. Al contrario, puede ser muy palomera. Pero pues el tiempo lo dirá, amiguito, amiguita. Yo tengo una perspectiva diferente, no para que le busques la quinta pata al gato, sino para que no nos dejemos llevar por la emoción que muchas veces nos ha jugado en contra. Nos emocionamos mucho y terminamos desilusionados porque la producción no era lo que nosotros queríamos. O de plano simplemente pues vamos con toda la emoción del mundo y nos dejamos cegar. Y a la final es una mala historia, pero como es nuestro personaje favorito, como es nuestra saga favorita, no lo vemos de una manera más objetiva. Eso de ahí te lo comparto solo para que lo pienses, solo para que lo reflexiones y pues después me dejes tu comentario aquí abajo. Entonces, amiguito, amiguita sin de fila, pues nada, Kung Fu Panda 4, te lo recuerdo 4 de... Perdón, ¿qué 4? Kung Fu Panda 4, 8 de marzo ya, la alta hora de la noche ya me estás jugando en contra, ¿no? 8 de marzo de 2024 en Estados Unidos. Entonces, esperemos tener vida para entonces, esperemos que todo salga bien. Estamos a menos de un año exactamente, ya estamos a abril, casi terminando el mes. Así que pues se viene ya el fin de semana. Disfruto, amiguito, amiguita sin de fila y pues estate atento porque después de este video te va a llegar otra notificación de otro video de un análisis que quería hacer ya sobre lo que está pasando con el live action de Lilo y Stitch. Así que nada, mi amigo, amiguita sin de fila, déjame un like, suscríbete, déjame todo esto que tienes aquí abajo y pues aquí tu amigo Palapadilla tratando de así recompensarte los videos que te han faltado y nada, nos vemos en un próximo video. Chao.